Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi haters diciéndome pasta I get those goosebumps every time I need time Go that to the side Escuchan porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak